En 2015, un hashtag explotó en redes sociales cuando se anunciaron las nominaciones en los premios Oscar, debido a la falta de diversidad de los nominados en todas las categorías importantes. Oscars so wide. La historia se ha repetido, los 20 nominados en las categorías de actuación son todos blancos, y ni una sola mujer nuevamente en la categoría de mejor dirección. En los años de vida que tiene el Oscar, solo en 4 ocasiones se ha nominado una mujer en la categoría de mejor director, y únicamente una de ellas ganó. Pero, ¿quiénes son estas mujeres? Soy Jonathan, y aquí está el recuento de estas grandes artistas del celuloide. Lina Wettmullet. Fue la primera mujer en ser nominada al Oscar por la película Seven Beauties, de 1976. Es de procedencia italiana, pero sus filmes se hicieron famosos a nivel internacional por la calidad de sus cintas, en especial las cuatro películas que formaron una serie protagonizada por Gianluca Yanni. Jane Campion. Fue nominada en 1993 por la cinta El Piano, en la cual podemos conocer la historia de Ada, una chica muda que es obligada a contraer matrimonio con un hombre que no ama. Jane fue la primera mujer en ser reconocida con la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Sofía Coppola. Fija del director Francis Ford Coppola, Sofía se ha destacado por creaciones originales, por la cual fue nominada al Premio de la Academia. Esa cinta fue Perdidos en Tokio. Le protagonizaron Bill Murray y Scarlett Johansson. Katherine Bigolo. En 2010, esta mujer se convirtió en la primera ganadora en esta categoría por la cinta de Hard Locker. Sin embargo, durante su carrera se nombran filmes como Near Dark, Point Break y Zero Dark Threat. La cinta, dirigida por la ex esposa de James Cameron, también ganó Mejor Película y Guión Original. Y recordemos que ese año competía contra James Cameron arrebatándole el Oscar a su película Avatar por Mejor Película y Guión Original. Esto ha sido todo. Comparte nuestra opinión. Recuerda suscribirte. Soy Jonathan. Bye Gon. I found something. Oh boy.